Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, seis de la madrugada, cuarenta segundos. Atención, ya hay las primeras pistas sobre los asesinos del director de la cárcel modelo, el coronel Elmer Fernández, que fue baleado ayer en la carrera treinta con calle ochenta. Todo a plena luz del día, un nuevo hecho de sicariato. El gobierno lo dejó solo, no tenía escoltas, no tenía carro blindado. Todo apunta hacia bandas de extorsionistas, en particular hacia la Inmaculada, que son esos delincuentes que desde Tuluán, el Valle del Cauca, vienen matando concejales, amenazando alcaldes y que ahora matan a funcionarios de prisiones. El coronel Fernández, que les había bloqueado sus negocios desde las cárceles. En la modelo, en el patio cuatro, está Pedro Pluma, el alias de quien firma los panfletos con los que intentaron asustar y amedrentar al coronel Fernández, anunciándole atentados contra su familia. De puño y letra, manuscrito, ese panfleto, el pecado del coronel Fernández, que tenía cincuenta y ocho años, fue ordenar requisas y bloqueos a los celulares que usan para extorsionar allí, en la cárcel modelo. Bienvenidos, ya les vamos a contar de esta increíble historia. El otro sospechoso del asesinato es Pipe Tuluá, que está preso en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, es el jefe máximo de la Inmaculada. Le dicen también la oficina de Tuluá, este hombre, Pipe Tuluá, que ya había ordenado un plan pistola contra el INPEC. Al coronel Fernández lo mataron a plena luz del día, de un solo disparo, aprovechando que no tenía protección ni carro blindado. Ya lo mataron, las amenazas nadie las tomó en serio, y apenas ahora comienzan los tardíos anuncios de esquemas de seguridad y de acompañamiento para esos guardias que están amenazados por cumplir su trabajo. Apareció un grupo que se llama Mago Muerte a Guardianes Opresores, como eran los Pepes en los años 80, estos magos que demuestran el inmenso poder que tienen los extorsionistas hoy, que operan desde las cárceles, que dan órdenes de las cárceles, que ordenan crímenes desde las cárceles. No son estos de la Inmaculada los únicos. El gobierno declaró anoche tarde la emergencia carcelaria en Colombia. La Alcaldía de Bogotá ofrece esta madrugada una recompensa de 50 millones de pesos en segundos. Información con el ministro de Justicia y el director del INPEC, que desde muy temprano están reunidos esta mañana de manera extraordinaria. También esta mañana los guardianes del INPEC están pidiendo que los protejan. Están publicando otro panfleto, eso de la Inmaculada, que ordenan el plan Pistola. No sólo el crimen del coronel Fernández. En 24 horas van cinco hechos de sicarios en Santander y en Norte de Santander. A las 8 de la mañana comienza la reunión en la Universidad Nacional para nombrar nuevo rector. Ahora hay una noticia de última hora. La Procuraduría está anunciando esta madrugada que abre investigación contra el ministro de Cultura, Juan David Correa, que fue designado ministro ad hoc por el presidente Petro, por extralimitarse en sus funciones. Es el ministro Correa, en esa condición de ministro ad hoc, quien convocó de manera irregular al Consejo Superior Universitario para que nombre otro rector en la Universidad Nacional y tumbar en consecuencia de carambola al profesor José Ismael Peña, que está diciendo, el rector de la Nacional, con toda la razón, que el gobierno está violando la autonomía universitaria, la nacional convertida nuevamente en el campo de batalla. Esa es una cita de hoy. Al final de la tarde podríamos tener el increíble escenario de dos rectores. Uno, el profesor Peña, nombrado por el Consejo Superior Universitario con la participación del gobierno y ahora el gobierno que le da un golpe de Estado que termina tumbando sus propias decisiones intentando nombrar un rector de sus afectos. En medio de eso, la pelea de los encapuchados de siempre, muchachos que ayer se tomaron el edificio de sociología de la Universidad Nacional y que volvieron a protagonizar batallas campales. Digo, muchachos, no sé si estudiantes de la Universidad Nacional supongo, espero que no, terroristas camuflados intentando jugar a las papas bombas, a los explosivos atentados a la policía con el pretexto de que no les gusta el nombramiento del nuevo rector. Tenemos muchas noticias. Va a ser una mañana muy movida. A las 8 de la mañana comienza en Medellín el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Su acusación es por soborno a testigos y fraude procesal. La primera etapa del juicio, un hecho histórico a nivel judicial en Colombia, nunca un expresidente había estado sometido a un caso de estos, será de carácter virtual. El fiscal Villarreal leerá esta mañana la acusación contra Uribe y después los abogados del expresidente Uribe van a responder a las pruebas y acusaciones de la fiscalía. En un caso que completa ya seis años desde cuando la Corte Suprema le abrió indagación al hombre, al expresidente Uribe, todavía uno de los hombres más importantes en la política en Colombia. El expresidente Uribe está en su finca de Río Negro y anuncia para dentro de pocos minutos una declaración pública. Va a aparecer leyendo una declaración más o menos en 20 minutos. Vamos a contarles muchas historias. Les voy a contar también de la reacción, la celebración del presidente Petro que dice que los resultados de la economía sobre el pobrísimo crecimiento de 0.7% son un triunfo. Y dice él, estamos triunfando, destacando que esta es una economía productiva a diferencia de la economía que dejó Duque y la historia de Colombia, que era una economía extractivista. El presidente Petro, que cuando estaba en la oposición criticaba el pobre crecimiento de Duque que llegó a ser de 12% en el gobierno anterior y ahora dice, estamos triunfando ante un crecimiento bajo o bajísimo de menos del 1%. A propósito, ayer en la Casa de Nariño estuvo el presidente reunido con la Junta Directiva del Banco de la República para hablar de tasas de interés y de la decisión o de la intención de que bajen un poquito las tasas de interés que efectivamente es lo que parecen querer todos a la espera de que baje, de que ceda la inflación. Historias que vamos a compartir con ustedes. Bienvenidos a partir de este momento. Les hablaré de la derrota del alcalde Quintero de Medellín, exalcalde, a quien el Consejo de Estado le quitó la personería jurídica. Les contaré de los bloqueos que hay esta mañana en Antioquia y de la audiencia contra Israel esta mañana en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. 6-7 minutos, hoy es el día del reciclaje. Y es el día de las telecomunicaciones. Es el día del Internet. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Ya existen unos indicios certeros que próximamente van a permitir la captura y la judicialización de las personas que dieron muerte al coronel Elmer Fernández. El coronel en retiro fue asesinado este jueves por sicarios que le dispararon a su vehículo mientras transitaba a la altura de la Carrera 30 con Cayo Chinta en el norte de Bogotá. Tan pronto se conoció la noticia, el director de la institución, Daniel Gutiérrez, en una declaración en caliente, explicó que el coronel en retiro había sido objeto de amenazas. El 9 de mayo se recibió una amenaza en la casa del 9 de los donde había un pasquín amenazando al director, un tal Pedro Pluma, que estaba en el patio cuarto. Amenaza con la vía del director en caso de ser trasladado. De eso se puso una denuncia, de eso se trató también con la ONP. En el momento del atentado, el director de la cárcel, la modelo, no contaba con un esquema de seguridad. Este es un fragmento del diálogo entre el director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, y el director de la ONP, Augusto Rodríguez, que obtuvo Redman Noticias. La Procuraduría le pidió al Ministerio de Justicia reforzar la seguridad de los directores de cárceles en el país. Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos. Desde marzo, alertamos al Ministerio de Justicia y del Derecho sobre las amenazas contra los integrantes del INPEC. El ministro de Justicia, Ernesto Lozuna. Ya he hablado con el director de la UNP para variar y mejorar con carácter de emergencia los esquemas de seguridad del personal del INPEC, comenzando, por supuesto, por quienes tienen más riesgo. Sobre este hecho, el distrito ya tomó las primeras acciones. César Restrepo es el secretario de Seguridad de Bogotá. El gobierno de Bogotá ofrece hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables para ponerlos a disposición de la ley. Otro de los aspectos negativos es que periodistas de varios medios de comunicación y agencias internacionales denunciaron que fueron agredidos este jueves por policías cuando cubría la noticia del asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel retirado Esmer Fernández. ¡Déjenos trabajar! ¡Déjenos trabajar! ¡Déjenos trabajar! ¡Ya hay medios de comunicación allá! ¡Espóselos! ¡Hágale, díganlo! ¡Espóselos y ya espóselos! ¡Estamos trabajando! Tras estos hechos, la Policía Metropolitana de Bogotá retiró al auxiliar y abrió investigación contra los patrulleros y el subintendente de la policía vinculados con estas agresiones a los periodistas. Vuelve y juega. Desde las 4 de la tarde se registraron nuevos disturbios sobre la Carrera 30 entre el antiguo ESMAT y los encapuchados a causa de la tensa situación interna que se presenta en la Universidad Nacional. Todo esto tras las decisiones de última hora que se han tomado junto con el ministro de Educación Adó Juan David Correa, quien ordena al Consejo Superior Universitario asignar un rector encargado para agilizar las decisiones institucionales. José Ismael Peña. Nombrar un rector encargado sin que se cuente con pronunciamiento de autoridades judiciales pibola flagrantemente la autonomía universitaria. El abogado Germán Calderón España, quien interpuso una denuncia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución establece que las universidades públicas se pueden autodeterminarse, dictar sus propios estatutos y autodirigirse. Esta mañana se conoció que la Procuraduría abrió investigación al ministro de Educación Nacional Adó Juan David Correa por presunta extralimitación de funciones en la Universidad Nacional. Mientras expertos como el exministro de Hacienda José Antonio Campo ven con preocupación en los datos de crecimiento económico del país revelados por el DANE, el presidente Gustavo Petro los cataloga como un triunfo. La tesis del gobierno de trasladarnos de un modelo extractivista a un modelo productivo, estamos triunfando, sin cantar victorias. Estamos en gerundio, estamos triunfando, porque lo que creció fue agricultura, para poner un ejemplo. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo emitió una circular dirigida a gobernadores, alcaldes y demás entes gubernamentales, solicitando que junto con los coordinadores municipales de gestión del riesgo, adelanten sus propios planes de contingencia ante la próxima temporada seca y la próxima temporada de lluvias influenciadas por el fenómeno de la niña. La ministra de Ambiente, Susana Mugamata. No podríamos decir qué tan fuerte va a ser la niña todavía, eso va a ser más en la predicción de junio, pero lo que sí podemos decir es que se están juntando varios fenómenos al tiempo. Lo que eran extensos cultivos y pastizales para el ganado, están ahora bajo el agua en La Mojana. Más de 60.000 personas están damnificadas en La Mojana y cerca de 150.000 cabezas de ganado han sido evacuadas. La ONU calificó como grave la situación humanitaria en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. El Ministerio de Agricultura anunció una reubicación de las comunidades afectadas por la emergencia en La Mojana. Serían más de 15.000 familias. La ministra de Agricultura, Jennifer Mójica. El presidente ha dado la orden, no se va a perder ni una sola vida por situaciones de las inundaciones, porque son totalmente prevenibles. Tenemos la información para saber cómo van a avanzar esas inundaciones. No puede morir nadie por esta situación. Los tres representantes investigadores de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que adelantan las indagaciones previas en contra del presidente Gustavo Petrós solicitaron formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la entrega del expediente que adelantan los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada bajo el argumento de que solo la Comisión del Congreso es el juez natural del presidente de la República. La representante por el Pacto Histórico e investigadora Gloria Arizabaleta. La competencia exclusiva para investigar al presidente de la República la tiene el Congreso de la República por ser su juez natural. Avanza la reforma pensional. Partidos de gobierno radicarán hoy viernes una propuesta de texto para tercer debate de esta iniciativa. El representante Alfredo Mondragón, uno de los ponentes, habló sobre cómo quedaría el umbral de cotización. En la ponencia se plantea el 2.3. Yo hago una objeción sobre el tema y otros colegas que consideramos que debe ser mayor. También hay unas discusiones sobre las comisiones de las administradoras. En Cúcuta fue asesinado un hombre propietario de una agencia de viajes y de cambio de visas cuando se desplazaba en una camioneta por la avenida Gran Colombia. Mientras tanto, una mujer fue asesinada la vía que conduce de Bogotá a Girardot antes del peaje de Chuzacá. El Estado de Israel requiere a la Corte rejeitar la requerida por la modificación y indicación. Hay una guerra trágica, pero no genocidio, argumenta esta mañana en su defensa Israel ante la Corte Internacional de Justicia en la segunda de dos audiencias en las que Sudáfrica intenta conseguir que el máximo Tribunal de Naciones Unidas frene la ofensiva en Rafá. En tanto, llegan a Gaza los primeros cargamentos de ayuda humanitaria ingresados en la zona de guerra gracias al muelle flotante construido por el ejército de Estados Unidos. Junior será el único equipo colombiano en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ayer con la victoria de Botafogo frente a Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima, el conjunto tiburón sin jugar la última fecha de la fase de grupos ya firmó su boleto para estar en la siguiente etapa del torneo continental. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en Voces. Pero la factura la coge yo. El mundo se va de la factura con la noticia es una agenda cargada de información que queda con la factura. en el canal de YouTube. Escanea este código y conoce las últimas novedades de los temas que te interesan en nuestro canal de WhatsApp. Síguenos, conéctate en WhatsApp Blue más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y esta es Blue Radio, la alternativa. De la Unidad Nacional de Protección contamos también con la protección de la Policía Nacional que seguirá protegiendo el entorno de los establecimientos carcelarios y atendiendo cualquier solicitud adicional de protección que se le requiera para proteger así sea transitoriamente a cualquier funcionario del INPEC que lo solicite. Atención, declaración del Ministro de Justicia Néstor Osuna en directo está con el director del INPEC declarada anoche la emergencia carcelaria y el gobierno comienza a tomar esta mañana medidas para controlar la situación de las cárceles en Colombia. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, justamente se está pronunciando a esta hora el Ministro de Justicia Néstor Osuna está acompañado a esta hora del director del INPEC el Coronel Daniel Gutiérrez sobre esta emergencia carcelaria Néstor que le permitirá a las autoridades la implementación de diversas medidas incluyendo incluso traslados presupuestales y contratación directa de recursos entre otras medidas de seguridad allí en las cárceles escuchamos al Ministro tarda un tiempo precisamente lo que convenimos anoche es que en el caso de las amenazas al INPEC la protección va a ser de emergencia y va a ser inmediata el Coronel Elmer Fernández había recibido una amenaza en un panfleto que ha circulado ya el jueves de la semana pasada él había puesto la denuncia en la fiscalía al día siguiente el viernes y el martes de esta semana ante el INPEC que es el procedimiento regular introdujo la solicitud de protección ante la UNP en el procedimiento regular el usual el que a cualquier persona que tenga un problema de seguridad y solicite asistencia eso tarda varias semanas es un procedimiento que la experiencia tan terrible que hemos vivido nos indica que tendremos que aligerar y revisar probablemente con carácter general pero por ahora al menos para el INPEC para que sea inmediato y probablemente reforzar la protección a los cargos de el INPEC que tienen especial riesgo aunque no haya amenazas y a las amenazas darles un trámite más más rápido a esas medidas de protección me extendí un poco pero a lo mejor con eso abarqué varias preguntas adicionales pero aquí sigo a su disposición es el ministro de justicia en directo el ministro Néstor Osuna admitiendo aquí Ricardo que los resortes que reaccionaron tarde a la solicitud de protección del coronel Fernández el director del INPEC que había recibido las amenazas los conflictos la semana pasada pidió protección esta semana y nunca le llegó la protección Néstor lamentablemente la institucionalidad está diseñada para que actúe de una forma muy lenta debido a que tiene que pasar una serie de comités y de autorizaciones y de verificaciones antes de que se otorgue la seguridad la pregunta fundamental es cómo es posible que los directores de cárcel que funcionarios del INPEC no tengan un esquema particular propio que no dependa de la ONP sino que dependa del propio INPEC tiene la capacidad absolutamente inconcebible esta es la demostración de cómo el Estado es un gran elefante muy lento para reaccionar cómo se demora aparte de todo era una ruta pero es que no tendría ni que reaccionar ni que haber reaccionado es una persona que por el ejercicio de sus funciones tiene un riesgo especial ni siquiera requería una protección distinta a lo que él merecía por el cargo que tenía lo increíble es que él tenga que pedir seguridad con el cargo debería teniendo en cuenta que su oficio es tratar con los delincuentes más peligrosos pero además el carro el carro ni siquiera estaba a su servicio el carro en el que es asesinado funcionaba como ruta de varios funcionarios del INPEC a él lo estaban llevando en una ruta del INPEC y el gobierno sabe lo que le se corre pierna arriba porque aquí hay un tema por supuesto de desprotección los propios guardianes del INPEC están diciendo ya van 5 asesinatos en las últimas semanas muchos atribuidos a estos extorsionistas a estos delincuentes que están delinquiendo desde las cárceles pero además de la desprotección Néstor pues el tema de la situación de las cárceles sigue siendo absolutamente inconcebible porque una persona que está bajo la protección del Estado supuestamente sometido a las medidas que impone el Estado y estos señores siguen imponiendo su ley en todas partes entonces que el señor de Tuluá manda matar al concejal que el otro amenaza al director de la cárcel y lo mata todo desde la cárcel eso es realmente increíble que el Estado sea absolutamente incapaz de controlar pues un sitio que tiene vigilado encerrado etcétera el gobierno respondiendo de manera extraordinaria a esta hora repito es el ministro de justicia ha dicho algo Felipe el ministro sobre el tema de la emergencia carcelaria que van a hacer con los delincuentes en las cárceles que es el problema de fondo Néstor sí señor estamos escuchando a esta hora dice el ministro que esto también podrá la emergencia carcelaria con esto se podrá solicitar apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla también Néstor suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales esto para salvaguardar su vida hace unos momentos el ministro de justicia incluso hablaba Néstor sobre por qué no se tomaron medidas antes de que asesinaran al coronel en retiro Elmer Fernández es lo que está respondiendo hasta ahora dice que es una situación que no prevían obviamente pero recordemos que incluso el director del INPEC ya había dicho que desde la semana pasada estaba esta alerta puesta por parte del director de la cárcel Lamo de Loris ofreciendo mucha más seguridad y lamentablemente eso ha hecho que estas estructuras criminales que se ven muy muy acosadas pues tomen medidas muy drásticas en este homicidio en particular hay varias hipótesis y digamos no quisiera adelantar ninguna pero hay varias hipótesis que cuando se esclarezcan y se determine exactamente qué fue lo que ocurrió probablemente pues además de arrojar la tranquilidad no lo va a decir el ministro la principal hipótesis conduce hacia la banda se llama La Inmaculada que opera desde el occidente de Colombia una banda tenebrosa que está delinquiendo desde las cárceles que tiene dos cabezas uno de esos está Pedro Pluma está todavía en la cárcel La Modelo de la que era director el coronel Elmer Fernández el otro es Piper Tuluá estos son los dos delincuentes que están en la mira esta mañana señalados son los sospechosos principales del asesinato del director de la cárcel de La Modelo en Bogotá 623 está Inmaculada por la oficina de Tuluá que viene matando concejales que ha intentado matar al alcalde de Tuluá y que viene sembrando el terror una nueva banda en Colombia operando muy desde las cárceles Hugo Mario Palomar Hola Néstor buenos días hace un mes la banda La Inmaculada lanzó amenazas y ataques contra miembros de la guardia penitenciaria en el departamento del Valle fueron asesinados en Buga y en Palmira Valle los guardianes Néstor Quevedo y Leider Romo esta es la misma banda criminal que comenzó a delinquir hace más de 10 años en el barrio La Inmaculada de la ciudad de Tuluá su cabecilla alias Pipe Tuluá fue trasladado hace algunos días de la cárcel Picaleña de Ibagué a la cárcel Picota de Bogotá desde esa cárcel Pipe Tuluá y otros cabecillas según las autoridades han seguido extorsionando a comerciantes y a empresarios del departamento del Valle del Cauca la banda asesinó este año a dos concejales de Tuluá y desde el año pasado ha intentado matar al alcalde de esa ciudad Gustavo Vélez quien asegura que a nombre de diferentes estructuras criminales la misma banda ha venido amenazando a los guardianes del INPEC Ese panfleto hace parte de la misma estrategia utilizada por esta banda delincuencial inmaculada y que no existe en Tuluá otro grupo delincuencial para nosotros esta es la misma estrategia que aplicaron el año anterior cuando hicieron creer que existía otro grupo denominado los conserveros y fue exactamente la misma situación son más de 500 los guardianes del INPEC que aseguran estar amenazados por esta estructura criminal el defensor nacional del pueblo Carlos Camargo hace pocos días lanzó una alerta sobre la seguridad del personal penitenciario es apremiante que se adopten medidas de protección y fortalecer la presencia institucional especialmente en el departamento del valle del cauca donde se evidencia una espiral de violencia en contra de funcionarios del INPEC el ministerio de justicia como cabeza del sistema nacional penitenciario y carcelario debe dar las garantías para que el personal del instituto pueda desempeñar sus labores de vigilancia y custodia la banda criminal la inmaculada hizo un pacto con el pasado alcalde de Tuluá el exalcalde John Jairo Gómez quien fue capturado y se encuentra en prisión por diferentes delitos relacionados con el manejo de contratación que habría entregado a estos delincuentes Néstor Hugo Mario gracias 6 de la mañana 25 minutos la policía acaba de apartar de su cargo a un auxiliar de la policía que ayer María Camila cogió a bolillazos a uno de los periodistas que está como si fuera poco a uno de los periodistas que llegó a cubrir el asesinato del coronel Néstor realmente buenos días había allí en ese lugar cubriendo la noticia del asesinato del coronel Fernández varios periodistas y el ataque de este hombre de la policía Néstor fue directamente contra dos camarógrafos y tres periodistas que había ahí había periodistas en ese momento puntualmente periodistas de la revista Semana DF y del diario El Espectador que fueron como usted dice recibidos a bolillo bolillo pero además con amenazas de captura para que se quitaran del lugar donde ellos estaban custodiando además no sé qué porque la escena estaba un poquito lejos estaban protegiendo dice la policía el lugar del crimen seis de la mañana veintiséis minutos el asesinato del coronel Fernández fue a plena luz del día que demuestra por otro lado el desafío de estos delincuentes y la desprotección por el otro lado la negligencia del estado colombiano que no cuida a sus funcionarios Juan Esteban Quintero Néstor buenos días en medio de un tráfico lento y en plena hora pico en la carrera 30 con calle 80 en Bogotá un tiro certero que atravesó los vidrios de una camioneta nissan de color gris acabó con la vida del coronel en retiro y director de la cárcel la modelo Elmer Fernández a pocos metros de su casa un hecho inédito en la historia del país y el INPEC tan pronto se conoció la noticia el director de la institución Daniel Gutiérrez en una declaración en caliente explicó que el coronel en retiro había sido objeto de amenazas El 9 de mayo se recibió una amenaza en la casa del modelo donde había un pasquín amenazando al director un tal Pedro Pluma que está en el patio cuarto amenaza con la vida del director en caso de ser trasladado de eso se puso una denuncia de eso se trató también con la ONP En ese panfleto se lee lo siguiente Si se vuelve a meter de requisa le mató a su familia Al parecer las indagaciones que se venían haciendo al interior del centro de reclusión estaban incomodando a las redes criminales sin embargo el hecho abrió cientos de preguntas sobre qué tanta seguridad tienen estos funcionarios ya que la camioneta en la que se movilizaba Fernández no contaba con ningún tipo de blindaje Augusto Rodríguez es el director de la UNP Esto dio apertura que diferentes sindicatos reiteraran la crisis carcelaria que se vive en varios departamentos Oscar Roballo presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios UTP del INPEC se refirió a los importantes resultados que estaba entregando el director a cargo de por lo menos 2.907 presos se comete este infame asesinato a un buen directivo a una persona experimentada en el área y pues nos condule mucho la verdad estamos muy afligidos todos los trabajadores penitenciarios porque está siendo un pecado tomar el control en las cárceles en el terreno toda la policía activó un plan candado en la ciudad mientras 7 funcionarios del CTI iniciaron a recopilar las pruebas muy cerca al puente de la 80 incluso el lugar se prestó para altercados entre periodistas y policías que intentaban tomar fotografías de la escena del crimen paralelo a la situación en Barrios Unidos el presidente Gustavo Petro rechazó los hechos y convocó un consejo extraordinario que contó con los altos mandos de la policía el INPEC y la representación del gobierno a cargo de Néstor Ozuna el ministro de justicia quien dio un parte alentador en el marco de las investigaciones ya existe unos indicios certeros que próximamente van a permitir la captura y la judicialización de las personas que dieron muerte al coronel Elmer Fernández Ricardo Ospina es periodista está en Mañanas Blue son las seis de la mañana y treinta minutos en medio de la crisis carcelaria más grave en lo que va del gobierno del presidente Gustavo Petro luego del asesinato del coronel en retiro Elmer Fernández director de la cárcel La Modelo de Bogotá vale la pena reflexionar sobre la necesidad de una solución de fondo a la creciente criminalidad que pareciera incontrolable que proviene desde las cárceles desde hace varios años pero en particular desde los últimos meses han venido creciendo bandas dedicadas a los múltiples crímenes a la extorsión al secuestro a los homicidios y al manejo de todo tipo de rentas lícitas e ilícitas en los barrios de las principales ciudades del país e incluso de municipios y de ciudades intermedias la Inmaculada la Cordillera los Cebolleros los Chatas la Terraza y hasta el Tren de Aragua podría ser muy largo y tal vez interminable el etcétera de las bandas que se han creado muchas de ellas con sus cabecillas detenidos pero que simplemente se están burlando de la justicia y de todos los colombianos porque desde la comodidad que lamentablemente siguen teniendo desde sus celdas continúan manejando los negocios ilícitos amenazan extorsionan cobran esos recursos tienen sometidas a las tiendas de barrio tienen sometidos a los pequeños transportadores y al que no le pagan lo matan y al que no le obedecen lo asesinan como ocurrió en las últimas horas increíblemente en la capital del país con el director de una de las cárceles más importantes de Colombia a pesar de que el gobierno niegue que hay una crisis carcelaria a pesar de que el gobierno diga que ya no pueden mirar para atrás sino que tiene que avanzar hacia el futuro para evitar que sigan ocurriendo hechos como estos a pesar de medidas que podrían ser controversiales porque no son para los más peligrosos criminales como la posibilidad de que sean recluidos algunos de los detenidos en colonias agrícolas se necesita y esto no solamente depende de este gobierno viene desde hace mucho tiempo pero ahora es una buena coyuntura para pedir unas soluciones realmente de fondo para la situación que se vive desde las cárceles se necesita trabajo articulado con los alcaldes no se puede seguir eludiendo la necesidad de que hay que construir nuevas estructuras carcelarias en el país que se quedaron cortas ante toda la criminalidad y se debe articular y esto es lo más importante con claridad en el marco de la paz total el desmantelamiento de las bandas hablando con los cabecillas que hoy están a sus anchas desde las cárceles del país Camila Carvajal es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 32 minutos a las 8 de la mañana se cumplirá la orden del ministro de educación ad hoc Juan David Correa de un consejo superior universitario citado para un único fin nombrar un rector encargado en la universidad nacional mientras se define la telenovela alrededor de Ismael Peña el profesor elegido como rector por ese mismo consejo superior y luego posesionado ante un notario es Peña el que cogió las banderas de la autonomía universitaria para decir que esto que está impulsando el gobierno que lo va a sacar del cargo es un golpe a las reglas del juego en la universidad la universidad pública más importante del país que está cumpliendo un mes y dos semanas en un paro de estudiantes es una jugada del gobierno con su ministro de cultura el mismo ministro de educación ad hoc para este tema que deja muchas dudas jurídicas no solo hay un decreto o una resolución que cita al consejo superior para un rector encargado sino que esa misma resolución que está convocando al consejo superior amenaza con imponer multas hasta de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes en caso de que uno de los miembros del consejo superior universitario que son nueve no acaten la citación para hoy lo de hoy no solo se trata de un nuevo capítulo en esta historia en torno a la designación y posesión de José Ismael Peña es una directa intromisión en la autonomía universitaria y sienta un precedente preocupante para la universidad nacional y para el resto de instituciones de educación superior públicas en Colombia por eso el debate está centrado en qué va a pasar con la autonomía universitaria y es por eso que la procuraduría esta mañana le abre investigación al ministro Correa para investigar una presunta extralimitación de funciones bueno esperemos que pasa porque hoy podríamos terminar el día con una situación inédita en la universidad nacional un rector encargado y otro rector escogido por el consejo superior juramentado por un notario los dos en el mismo cargo sin que sepamos con lo que quiere el gobierno cuál va a mandar en la universidad Paola Ochoa es periodista está en Mañanas Blue seis de la mañana treinta y cuatro minutos día de para la reforma pensional cuya ponencia para tercer debate se radica en las próximas horas en la comisión séptima de la cámara de representantes donde tiene un mes para ser aprobada incluyendo claro el debate en plenaria y antes de que concluya el actual periodo legislativo que va hasta el veinte de junio tiempo límite para abordar discutir y votar uno de los proyectos más importantes que ha impulsado el gobierno del presidente Gustavo Petro y quizás también uno de los más polémicos por sus enormes implicaciones económicas y el impacto para veinte millones de colombianos y porque desde campaña ha sido el proyecto de los números despiporrados con una promesa de entregarle una pensión de quinientos mil pesos mensuales a tres millones de viejos un cálculo que se le despiporró al presidente como él mismo lo reconoció después y cálculo que hoy va por menos de la mitad con una pensión de doscientos veintiséis mil pesos mensuales para los adultos vulnerables y mayores de ochenta años de edad cálculo errado de campaña al que se le suma la reciente propuesta para muchos también despiporrada de subir el umbral de cotización obligatoria con pensiones de dos punto tres a cuatro salarios mínimos desconociendo lo aprobado por la plenaria del senado el pasado veintitrés de abril y destrozándolo acordado con el partido liberal para destrabar dicho proyecto que estaba empantanado en esa corporación una situación de la que son conscientes los ponentes amigos del gobierno y por eso la ponencia que se radica hoy en la comisión séptima de la cámara mantiene el umbral en dos punto tres salarios mínimos es decir unos tres millones de pesos mensuales al día de hoy lo que significa que los fondos privados de pensiones van a pasar de recibir treinta y tres billones de pesos anuales de sus más de diecinueve punto tres millones de afiliados a ocho billones de pesos y no únicamente cinco billones si se acogía la propuesta del presidente de los cuatro salarios correctivos a los que se suman también otras alertas hechas por el director de política macroeconómica del ministerio de hacienda Daniel Osorio quien en audiencia pública en la comisión séptima de la cámara dijo que toca corregir por ejemplo el artículo que le da un trato diferencial a minorías étnicas y a campesinos para que se pensionen en otros tiempos con otras edades también y el que fija el top jefe para grabar las pensiones un artículo que quedó muy raro redactado en el senado y que da para todo tipo de interpretaciones María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue ya son las seis treinta y siete minutos de la mañana Daniel Quintero amanece sin partido político a independientes que era como se llamaba su colectividad le anularon y le quitaron la personería jurídica lo hizo la sección quinta del Consejo de Estado que determinó que la resolución quince cuarenta y cinco del primero de marzo del dos mil veintitrés del Consejo Nacional Electoral que le dio vida a ese partido político no cumplía con los requisitos en la ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya se habla de la falsa motivación de esa autoridad electoral para darle la personería jurídica y de cómo se desconoció por ejemplo el artículo ciento ocho de la constitución que exige haber obtenido una votación no inferior al tres por ciento de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado un requisito que no podría flexibilizarse a partir del acuerdo final de la paz con las FARC ni darse por cumplido porque independientes se había adherido a las candidaturas del pacto histórico para las pasadas elecciones al Congreso de la República y no se podía pretender acreditarse con los resultados posteriores de elecciones distintos al señalado en la ley el caso que puso como ejemplo el demandante Luis Humberto Guidales que fue el vocero de transparencia electoral la misma veduría que demandó el partido creemos del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez fue el de Alex Xavier Flores Hernández y Alejandro Toro que se inscribieron y fueron electos en las listas del pacto histórico a Senado y Cámara de Representantes para el periodo que está ocurriendo que está transcurriendo y concluyó que el movimiento ciudadano no tenía la capacidad legal para adherirse a ninguna coalición con esta decisión del Consejo de Estado ya son cinco los partidos políticos que se suman a perder la personería jurídica fuerza ciudadana creemos todos somos Colombia y en marcha los que perdieron esa posibilidad por decisiones similares del Consejo de Estado con lo que de momento quedan vivos treinta y dos partidos con la posibilidad de avalar posibles y futuras candidaturas estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros empezando Rosario y yo hay noticia del momento urgente en Blue Radio Blue más que radio el fútbol profesional colombiano está en busca de su estrella no te pierdas suscribiéndote a nuestro canal de YouTube los partidos del día sábado equidad tolima once calda santa fe y el día domingo junior frente al pereira y millonarios frente a bucaramanga te suscribes al canal y tienes las alertas de las jugadas los goles todo lo importante del fútbol profesional colombiano en nuestro canal de YouTube Ya hay las primeras pistas sobre los asesinos del director de la cárcel modelo el coronel Elmer Fernández que fue baleado ayer en la carrera 30 con calle 80 todo a plena luz del día un nuevo hecho de sicariato el gobierno lo dejó solo no tenía escoltas no tenía carro blindado todo apunta hacia bandas de extorsionistas en particular hacia la inmaculada que son esos delincuentes que desde Tuluá en el Valle del Cauca vienen matando concejales amenazando alcaldes y que ahora matan a funcionarios de prisiones el coronel Fernández que les había bloqueado sus negocios desde las cárceles en la modelo en el patio 4 está Pedro Pluma el alias de quien firma los campes esta es Blue Radio la alternativa 6 de la mañana 41 minutos bienvenidos para quienes llegan a esta hora aquí estamos desde Mañanas Blue en este muy movido día viernes también movido con temas con noticias deportivas una de última hora Daniel Néstor una muy curiosa muy buenos días para todos ha sido detenido el mejor golfista del mundo el número uno del mundo Scottie Scheffler en horas de la madrugada esto en Louisville en Kentucky en los Estados Unidos cuando se dirigía al club en donde se está jugando el segundo torneo mayor de la temporada el PGA Championship resulta coincidió con que en horas de la madrugada también hubo un accidente allí un bus atropelló a un transeúnte que perdió la vida estaba la policía pues con la zona acordonada y demás Scottie Scheffler intenta ingresar hacia el club lo detiene un policía inmediatamente lo pone contra el carro el protocolo habitual le pone las esposas lo mete en la parte trasera del vehículo en este momento les estoy sincero estoy tratando de buscar qué está pasando con Scottie Scheffler porque el torneo incluso demoró las salidas producto del accidente no producto de lo de Scottie Scheffler sino producto del accidente pero todavía no sé si realmente ya lo soltaron qué va a pasar con el número uno del mundo si va a perder su hora de salida y por ende descalificado del torneo espero ampliarle en un instante ahí están las imágenes de Scottie padre yo sé que el golf no es lo mío pero piensen que me tan preso que a Messi piensen si esto es no sabría a Roger Federer por ejemplo porque es un deporte individual pero este es el golfista hoy como dice Daniel número uno del mundo y las imágenes de Scottie Scheffler esta madrugada esposado supongo que es un malentendido al final es evidentemente un malentendido porque como estaba la policía es lo que trata para llegar temprano al club porque tenía hora de salida de juego muy temprano de entrar al club inmediatamente lo detienen es un absoluto malentendido muy bien así que padre hasta en deportes tenemos noticias urgente padre linero buenos días buen día Néstor como siempre con ánimo con fuerza iniciamos es viernes y yo los viernes papá papi 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 a ver cálmate cálmate es que tú dices zapapico blanco que mi mamá me compró mire si no le pongo esta alegría a la vida dígame si no es usted entonces no no hay que papi 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 púntale dos puntos de volumen con los zapapico blanco que mi mamá me compró esta mañana alegre padre no hay que estar contento hay que estar contento en medio de todo porque tú sabes oye el tema reciclaje hoy es el día mundial del reciclar ¿sabe que yo tengo que contar que a mí me cuesta? reciclar y en mi casa es una es una religión ¿oyó? y tengo que decir que a veces cometo herejillas cometo pecado porque a veces no sé cuál va en qué bolsa y a veces meto el de la bolsa me falta la blanca y la verde son las que más me equivoco me cuesta y creo por eso que necesitamos una educación porque este es un tema que ya es necesario es que reciclar reciclar es casi contra natura claro uno está acostumbrado a hacer basura porque estamos claro porque creemos que la basura es todo igual y metemos ahí y me va a hablar de sus peripecias de mis intentos de aprendizaje ya viene el padre Linero hablando de basura ya viene la información deportiva 6 de la mañana 44 minutos les amplio la noticia del momento que es la procuraduría esta mañana abriendo investigación al ministro de cultura que es el ministro Correa por el tema de la universidad nacional 645 la investigación Ricardo que anuncia la procuraduría esta mañana no detiene de todas formas el proceso la razón de la investigación es porque el ministro de cultura encargado también para estos efectos ad hoc de educación convoca al consejo directivo de la universidad nacional que sesiona hoy para tumbar al profesor Peña y nombrar nuevo rector dos cosas dos cosas esta investigación de la procuraduría tiene como origen una petición del rector de la universidad nacional José Ismael Peña y se suma a una recusación que envió anoche el profesor Diego Torres representante de los docentes en el consejo superior universitario contra el ministro de cultura Juan David Correa en un documento de seis páginas le dice usted ya había prejuzgado usted había tomado partido obviamente por el gobierno y por la ministra Aurora Vergara en contra del rector Peña y por lo tanto no es garantía de imparcialidad en el proceso que empieza hoy que continúa hoy en el consejo superior para definir qué va a pasar con el futuro del rector de la universidad nacional a la ya caótica de la universidad nacional Luis Ernesto podríamos tener una hoy más caótica y es que vamos a tener a mediodía dos rectores el profesor Peña y el que nombre el gobierno con sus mayorías a cada solución le logran otro problema o sea impresionante es impresionante y lo más extraño de todo realmente Néstor es que ante la conmoción la situación de orden público las tensiones de la universidad del día que era ayer decidieron avanzar con semejante decisión tan arbitraria y además sin antecedentes si lo que lo que es más paradójico es que la universidad nacional termina vulnerada y el gobierno Néstor este de izquierda que puede ser cercano a mucha gente en la universidad nacional pero esto abre la puerta para que en el futuro cualquier gobierno se meta y haga lo mismo en la universidad nacional deja la puerta abierta Néstor es muy peligrosa claro y si querían respetar la autonomía universitaria deberían haber respetado las reglas de elección del rector que se cumplieron y lo que pretendió el gobierno siempre fue casi que hacer vinculante esa consulta entre estudiantes y profesores que no era la regla de juego para elegir rector era la consulta para elegir un candidato no el rector de la universidad las consultas esas las de los estudiantes las de los profesores ellos dicen se las saltaron porque no son vinculantes es decir no son de obligatorio acatamiento y eso es ese es el juego o esa es la disputa la batalla que hay alrededor de la universidad nacional en mi opinión la resolución que pide nombrar en 24 horas un rector encargado es abiertamente inconstitucional bueno ya está ya está demandada ya está demandada y creo que eso es lo que pone en problemas al ministro de cultura actual ministro de educación pero fíjese María Consuelo también está demandada Ricardo la elección del profesor Peña en el consejo de estado es decir está demandado el golpe está demandado el contragolpe y esto terminarán decidiéndolo los jueces en su sabiduría ojalá rápido 6.48 minutos se mete esta mañana la procuraduría es lobo Dan Wilches Néstor muy buenos días así como usted lo señala esta decisión de la procuraduría de la investigación al ministro de cultura y ministro de educación a don Juan David Correa pues la toma la sala disciplinaria de la procuraduría tras recordemos la queja que interpuso el propio rector José Máez Peña sobre esa resolución que despidió el ministro Juan David Correa en la que como decimos da un plazo de 24 horas para adelantar la reunión del consejo superior de la universidad que está citada recordemos para hoy a las 8 horas mañana con el fin de tomar una decisión definitiva sobre la legitimidad de la posición de José Máez Peña la resolución emitida por el ministro asegura que aunque Ismael Peña cumplía funciones como rector el cargo estaba vacante y que la manera como se posesionó a través de una notaría era inexistente porque entre otras cosas dice la resolución no había un acto administrativo y tampoco había realizado un acto formal de posesión y precisamente lo que la procuraduría va a evaluar y va a investigar son esas instrucciones que tomó también el ministro Correa para superar la vacancia de la representación estudiantil en el consejo superior de la universidad nacional con lo que pudo dice la procuraduría vulnerar la autonomía universitaria la procuraduría confirma además que ya solicitó la práctica de pruebas y buscará determinar si la actuación del ministro Correa es constitutiva de falta disciplinaria recordemos Néstor que en las últimas horas el propio rector Ismael Peña aseguró que el gobierno nacional está quebrantando la autonomía de la universidad y que viola el debido proceso con esa resolución que emitió en mi calidad de rector de la universidad nacional de Colombia debidamente designado el 21 de marzo por el consejo superior universitario de acuerdo con la ley y la normatividad institucional vigente expreso mi profunda preocupación sobre las acciones que quebrantan la autonomía universitaria las recientes decisiones bajo la figura de un ministro ordenándole ilegalmente al consejo superior universitario nombrar un rector encargado sin que se cuente con pronunciamiento de autoridades judiciales viola flagrantemente la autonomía universitaria desconociendo principios fundamentales del derecho a esta decisión Néstor de la procuraduría como lo mencionaba Ricardo se suma los impedimentos que formó en las últimas horas Diego Torres Galindo representante legal de los profesores contra el ministro por algunos mensajes que publicó en su cuenta de red social sobre todo esta polémica algunos de los mensajes decía de Juan David Correa publicado el 2 de mayo por ejemplo que la democracia en respeto y cuidado mi respaldo a la ministra Aurora Vergara cualquier maniobra para la posesión de rector designado que no sea respetuoso de la legalidad y validez del procedimiento establecido debe ser rechazada y en otro mensaje dice el ministro Juan David Correa ahora se puede ir a una notaría a posesionarse como rector quedan notificados entonces Néstor estamos pendientes de las decisiones que se tomen en el consejo superior de la universidad nacional a las 8 de la mañana estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta soy María Elvira Arango y los invito a escuchar qué locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas escúchenos este es un lugar seguro este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo la producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita Boombox Podcast un mundo por escuchar Boombox escanea este código y conoce las últimas novedades de los temas que te interesan en nuestro canal de Whatsapp síguenos conéctate en Whatsapp Blue más que radio la procuraduría está anunciando esta madrugada que abre investigación contra el ministro de Cultura Juan David Correa que fue designado ministro ad hoc por el presidente Petro por extralimitarse en sus funciones es el ministro El Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue 6 de la mañana a 53 minutos hoy se celebra el Día Mundial del Reciclaje un proceso que convierte materiales usados en nuevos productos esto es posible a través de la recolección separación y transformación de materiales como papel cartón vidrio plástico y metal en lugar de tirarlos a la basura estos materiales se convierten en nuevos productos reduciendo la necesidad de extraer materias primas vírgenes de la naturaleza tengo que decir que es una de las prácticas que más me ha costado volver rutina en mi vida diaria no porque me falte la motivación sino porque durante muchos años no lo hice y entonces los hábitos que tengo no me quedan fácil entenderlo por eso creo que no sólo basta con tomar conciencia de su importancia para la vida del planeta sino que es necesario educar en el reciclaje creo que lo primero es enseñar con el ejemplo los niños niñas y jóvenes aprenden observando a los adultos si reciclas en casa y demuestras tu compromiso con el medio ambiente es más probable que tus hijos sigan tu ejemplo otras acciones que desde el hogar educan en el reciclaje puede ser involucrar a los niños en el proceso asignarle tareas relacionadas con el reciclaje como separar los materiales llevarlos a los contenedores correspondientes o investigar sobre la importancia de esta acción hacer del reciclaje una actividad divertida a los niños les gusta jugar entonces hay que convertir esta práctica en una actividad familiar entretenida jueguen a identificar los diferentes tipos de materiales reciclables creen manualidades con materiales reciclados o participen en concursos de reciclaje otra puede ser utilizar recursos educativos existen muchos libros juegos y actividades en línea que pueden enseñar a los niños sobre el reciclaje de una manera divertida e interactiva esto lo digo porque si los eduquen ahora pues no van a tener la dificultad que tengo yo que me cuesta realmente a veces diferenciar donde va uno u otro también es importante que desde la escuela se apoye esta formación incluyendo el reciclaje en el currículum escolar y organizando campañas de reciclaje en la escuela también se puede realizar visitas a centros de reciclaje donde niños y jóvenes puedan entender el proceso mismo además es fundamental ayudar a los recicladores y luchar para que ellos tengan las mejores condiciones para ejercer su labor porque como nos dijo hace unos días un reciclador aquí reciclaje sin recicladores es basura las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue 6.55 de la mañana bienvenidos a los deportes en Mañanas Blue y actualizamos sobre la situación del golfista número uno en el ranking mundial que a esta hora se encuentra detenido por la policía de Kentucky y corre en riesgo su participación en la segunda ronda del segundo mayor de la temporada Scottie Scheffler fue detenido por la policía al intentar saltar un control policial luego de que se produjera un accidente en el que no tuvo nada que ver el golfista en donde un bus atropelló a un individuo que caminaba por allí y este perdió la vida por ahora sigue detenido Scottie Scheffler el torneo además tuvo una demora de 80 minutos producto de este accidente Scottie Scheffler tenía su salida pactada para las 7 y 48 de la mañana bueno se corre 80 minutos esa salida pero por ahora sigue detenido y corre insisto riesgos de perderse la segunda ronda y por ende quedaría descalificado del torneo pero hay más en el mundo de los deportes hablamos del Junior de Barranquilla que confirmó su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América desde 2011 no superaba la instancia de la fase de grupos y no llegaba a los octavos de final porque ha clasificado ya Junior de Barranquilla porque anoche Botafogo derrotó 1-0 al Universitario de deportes y con ello ya matemáticamente tanto Junior de Barranquilla como Botafogo están en los octavos de final resta eso sí definir quién va a ser el líder de grupo para ello habrá que esperar hasta el día 28 de mayo cuando jueguen en el Estadio Metropolitano en Barranquilla Junior y Botafogo con un empate el equipo Tiburón el Junior de Barranquilla clasificará como primero importante esto para evitar a los líderes de los otros grupos y en materia económica gran fase de grupos de Junior de Barranquilla ya va cerca de los 5 millones de dólares 3 millones por jugar fase de grupos 660 mil dólares también por ganar dos partidos los dos que ha ganado en condición de visitante y también ya clasificado octavos de final eso le reporta 1.250.000 dólares más si gana su partido contra Botafogo bueno pues llegará a 5.240.000 dólares en esta fase de grupos hacemos el recuento de los equipos que ya están clasificados a octavos de final a falta todavía de una fecha Fluminense Talleres Sao Paulo De Strongest Junior Botafogo Palmeiras y Atlético Mineiro restan todavía ocho equipos por definir su clasificación en la suramericana entre tanto Alianza de Valledupar empató 0 a 0 con la Universidad Católica de Ecuador el cuadro colombiano ya estaba eliminado y muchas noticias arrancando este viernes porque desde Tailandia en la madrugada la FIFA confirmó a Brasil como país sede del Mundial Femenino de 2027 y el 11 de diciembre se decidirá la sede del campeonato del mundo de 2030 pero por primera vez en territorio latinoamericano se disputará este Mundial Femenino y sobre la Copa América tal como lo anticipábamos ayer la lista de jugadores convocados al certamen se amplió de 23 a 26 así que Néstor Lorenzo podrá tener ahí tres jugadores más y en Colombia todo indica que Edwin Cardona regresa a Atlético Nacional después de su paso nada bueno por el conjunto de la América de Cali sería el tercer paso de Edwin Cardona por Atlético Nacional estuvo en la última oportunidad allí en 2014 en Europa entre tanto confirman desde Alemania que Thomas Tuchel no continuará como técnico del Bayern Múnich este fin de semana Jurgen Klopp dirige además su último partido con el Liverpool después de nueve años y en España Xavi Hernández en el ojo del huracán también dicen los medios españoles que podría quedarse por fuera del Barcelona para la próxima temporada y también algo más de golf pero en Colombia Ricardo Celia es el mejor colombiano en el PGA Tour Américas que se disputa en el rincón de Cajicá firmó en la primera ronda una tarjeta de 69 golpes hoy tiene salida sobre el mediodía el líder es un escocés se llama Sandy Scott y firmó una tarjeta de 64 golpes y para cerrar este primer repaso por los deportes en la NBA despertaron los Timberwolves y frenaron a Jokic y a los Denver Nuggets ganaron el sexto juego 115 a 70 el séptimo partido será el domingo la serie está 3 a 3 y en juego está un cupo en final de conferencia 6.59 por el momento todo en deportes en Mañanas Blue el fútbol profesional colombiano está en busca de su estrella no te pierdas suscribiéndote a nuestro canal de youtube los partidos del día sábado equidad tolima once calda santa fe y el día domingo junior frente al pereira y millonarios frente a bucaramanga te suscribes al canal y tienes las alertas de las jugadas los goles todo lo importante del fútbol profesional colombiano en nuestro canal de youtube escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba blue radio y disfruta y participa de la programación de blue radio blue radio le ponemos cara a la radio blue radio la alternativa ya hay las primeras pistas sobre los asesinos del director de la cárcel modelo el coronel elmer fernández que fue baleado ayer en la carrera 30 con calle 80 todo a plena luz del día un nuevo hecho de sicariato el gobierno lo dejó solo no tenía escoltas no tenía carro blindado todo apunta hacia bandas de extorsionistas en particular hacia la inmaculada que son esos delincuentes que desde Tuluán en el valle del cauca vienen matando concejales amenazando alcaldes y que ahora matan a funcionarios de prisiones el coronel fernández que les había bloqueado sus negocios desde las cárceles en la modelo en el patio 4 está Pedro Pluma el alias de quien firma los panfletos con los que intentaron asustar y amedrentar al coronel fernández anunciándole atentados contra su familia de puño y letra manuscrito ese panfleto el pecado del coronel fernández que tenía 58 años fue ordenar requisas y bloqueos a los celulares que usan para extorsionar allí en la cárcel modelo la experiencia espiritual es una oportunidad para que uno entienda que siempre hay un mañana que la vida no se agota hoy que la vida trasciende que la vida va más allá el momento espiritual que tú hagas cualquiera que sea según tu experiencia debe ayudarte a trascender debe ayudarte a descubrir que siempre allá hay algo y que tú caminas en